¿Qué son las palabras homógrafas u homónimas? Las palabras, este tipo de palabras que, como el título mismo lo está indicando, se suelen llamarse, o se les conocen a las palabras homógrafas como también homónimas. Es decir, homógrafas u homónimas significa lo mismo, ¿ya? Es la misma terminología, solo que se puede llamar en ambas formas. Ahora, ¿qué son las palabras homógrafas u también llamadas homónimas? Dicen que este tipo de palabras, es un conjunto de palabras que van a compartir significados distintos, pero estos significados distintos tienen una estructura en sus palabras que hace que, a pesar de que se escriban diferente, van a sonar de igual forma. Repito, las palabras homógrafas u homónimas son aquellas palabras que se van a escribir diferente, sin embargo, van a sonar igual y con distintos significados. Tú te preguntarás, pero, ¿cómo unas palabras van a sonar igual a pesar de que se escriban diferente? Muy bien, a continuación te voy a aclarar ese punto para que te des cuenta por qué, a qué me estoy refiriendo con este concepto. Primero dice aquí, hay que considerar que no todas las lenguas, pues, tienen un mismo número de fonemas. ¿Cuáles son los fonemas? Los fonemas son las letras y vocales que conforman en nuestro idioma el abecedario, como en otras lenguas. Por ejemplo, en nuestro castellano tenemos 24 fonemas, en conclusión, en total, que conforman estos 24 de 19 consonánticos y 5 vocálicos, que conforman el abecedario. Bien, a pesar de que estas letras, perdón, estos fonemas, llamados también nuestros en el abecedario, tienen ciertas características que hay algunas que tienen los mismos sonidos, a pesar de que se escriben diferente, a pesar de que tienen una estructura distinta. Por esta razón es que yo, por esta razón es que está incluido en los homólogos. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de homólogos, ¿sí? Estamos diciendo homólogos. Entonces, si yo te estoy mencionando que estas palabras suelen escribirse diferente, pero tienen igual sus sonidos, ¿cuáles son esas letras que hacen que esta estructura tenga esa característica? Por ejemplo, tenemos en nuestro abecedario la C, la S y la Z. Estas vendrían siendo consonantes. Estas consonantes, individualmente, tienen un sonido distinto, ¿no? Por ejemplo, C, S y Z. Sin embargo, si yo las empleo en ciertas palabras, por ejemplo, cima con C y cima con S, ¿no? O tienen un sonido muy igual, igualito, pero lo que va a pasar es que van a significar diferente, diferentes cosas. Si te das cuenta, tienen el mismo sonido. Estamos hablando de que se suenan igual, a pesar de que se escribe diferente. ¿Por qué se escribe diferente? Porque una es con C y la otra es con S. Por lo tanto, a eso nos referimos cuando hablamos de palabras homógrafas o homóticas, ¿sí? Que son palabras que, a pesar de que se escriban distinto, tienen sonidos muy iguales. Sin embargo, van a diferir también en su significado. Por ejemplo, tenemos acá otras vocales, o perdón, otras consonantes, la B y la V, que también suenan igual. Por ejemplo, vaso y vaso. Vaso con velabial significa el órgano del cuerpo humano. Y vaso con V significa un recipiente para transportar líquidos. Ahora, tenemos la Q o la K, ¿no? Tenemos la H, que es muda, sin embargo, cambia a la hora de decirle significado. Por ejemplo, o la sin H y o la con H. ¿No? A pesar de que es muda, suenan iguales. Sí. Tenemos la, la, la doble L, que es más conocida como la, la doble L, y la Y, ¿no? Entonces, aquí tenemos consonantes que en la cual hacen a las palabras homógrafas que, a pesar de que son distintas, tengan los mismos sonidos, difiriendo en su significado. Aquí tenemos otros ejemplos. Mira, aquí tenemos casa y casa. Por ejemplo, casa, la primera está escrita con S, ¿no? Ahí está, con S. Y la siguiente, la siguiente es con Z, ¿no? Aquí está, Z. Entonces, casa con S significa un refugio o un hogar, ¿no? Y casa con Z significa del verbo casar o capturar algo. ¿Se escribe diferente? Sí, la S y la Z. Pero, ¿suena igual? Por supuesto que sí. Pero, ¿sus significados cómo van a ser? Diferentes. Abrazar y abrazar. Abrazar con S y abrazar con Z. ¿Con S qué significa? Significa del verbo coser o cocinar algo. Y abrazar con Z estamos hablando de un afecto de cariño, ¿no? Entonces, suenan igual pero significan diferente y se escriben también diferente porque estamos utilizando consonantes que tienen igual pronunciación dentro de una palabra. Acervo y acervo, ¿no? Acervo con V labial y acervo con V. Tenemos errar, errar sin H y errar con H. Errar sin H viene del verbo error o equivocación. Y errar con H significa der herradura, ¿no? Brazo, brazo con Z perdón, vaso con V labial mira, acá hay dos. También podemos encontrar estos casos en una misma palabra podemos encontrar dos letras que tienen o que hacen que la palabra suene igual sin embargo difieren en su significado. Mira, aquí estamos utilizando dos consonantes para cada palabra. ¿Cuál es? La B labial con la V y la S con la C. Entonces, la primera, vaso con Z y y B labial significa del vaso del órgano del cuerpo humano, ¿no? Que te hablaba al principio y vaso con B labial y S que te decía de un recipiente para recepcionar un líquido. Entonces, ahí estamos hablando de otro caso. Por lo tanto, también podemos encontrar este tipo de palabras, ¿ya? ¿Mis? ¿Podríamos encontrar dos letras en una sola palabra que la cual implica el sonido parecido a las palabras homógrafas? Sí, sí, aquí hay un caso especial que ya lo tenemos. Por lo tanto, es válida esa opción. Ahora, aquí tenemos más ejemplos. Mira, aquí te he traído con H y sin H, te he traído también acá con H y sin H, te he traído con S y C, aquí con V y con B labial. La primera, A con A sin H y A con H. A sin H es una preposición más conocida como una vocal, ¿no? la A con H significa del verbo haber, lo utilizamos para expresar una acción de haber. verbo. Hablando sin H y hablando con H. Aquí también estamos utilizando la consonante H. La primera sin H, hablando, viene del verbo ablandar, algo suave. Y con H significa del verbo hablar, ¿no? Comunicarse. acechar, acechar con C significa que vamos a observar con cuidado o cautela, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos hay una, a veces nos expresamos, nos dicen hay que acechar a esa persona, es decir, hay que observarla con mucho cuidado y con cautela. Y acechar con S significa engañar a alguien, ¿no? A una persona injera. Ahora, acervo, acervo con B labial y con V. La primera que es con B labial, acervo significa algo áspero, también significa algo cruel, órbidos, es decir, todos los sinónimos que tengan significado de algo brusco. Entonces, eso significa acervo, acervar algo, ¿no? Y acervo con V, ¿qué significa? Es un conjunto de bienes o valores, tanto morales o culturales, que van a pertenecer a un mismo grupo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de las palabras homogrufas homónimas, o homónimas. Entonces, como una conclusión o un repaso en general, decimos que las palabras homógrafas, también llamadas homónimas, son aquellas palabras que se van a escribir igual, no, perdón, van a sonar igual, ¿sí? pero van a escribirse de una forma diferente y también tienen un significado distinto, ¿no? Entonces, lo que lo hace con una escritura distinta y con un sonido igual a la vez es a través de consonantes que tienen una pronunciación parecida o igual a dentro de una palabra porque como se han dado cuenta por sí solas las letras o las consonantes no van a sonar igual, pero si los unimos por ejemplo a estas palabras o utilizamos esas consonantes ya en palabras van a tener o van a aplicar esta regla, ¿no? que van a sonar igual, difiriendo en sus significados, ¿ya? Ahora, estas son las consonantes que nosotros vamos a encontrar dentro de las palabras homógrafas u homónimas. Estas consonantes van a hacer que las palabras homógrafas u homónimas cumplan su propio concepto, ¿no? que tienen, que son, repito, que son palabras que se escriben diferente, pero se pronuncian igual con un significado distinto. esas son las palabras homógrafas u homónimas. También tenemos las palabras homófonas que están también dentro de este grupo de palabras, pero van a diferir en algo muy específico. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, en la siguiente clase que vamos a tener. Entonces, esto lo he separado porque no quiero que se confundan en este tipo de palabras, ya que tienen conceptos un poco similares y a la vez diferentes. Es por eso que hay que tener bastante cuidado a la hora de leer esos conceptos, ya, y tenerlos muy en claro. Solamente las palabras homógrafas son palabras que van a sonar igual porque van a sonar igual y se escriben diferente con un significado también diferente. Esas son las palabras homógrafas u homófonas. Entonces, ya vimos los ejemplos y hasta ahí es el tema que yo les he traído. La próxima semana, como repito, vamos a complementarlo con las palabras homófonas, ya, para que haya más, para que el tema esté más completo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos abracado el segundo tema del segundo trimestre y continuamos y lo complementamos en el siguiente video, en el siguiente video. ¿Sí? Bueno, gracias y eso ha sido todo por hoy. ¡Suscríbete!